Ha pasado mucho tiempo y aún sigo recordando Las noches y los días que a tu lado compartí Desde que tú te fuiste me la paso siempre triste Y sufriendo por tu amor Por ahí dice la gente que el tiempo borra todo Pero en mí no ha sucedido, yo te quiero mucho más Y aún sigues en mi mente a cada rato te recuerdo Nunca te podré olvidar ¿Cómo olvidarte? Si te llevo encendida en el alma y en el corazón ¿Cómo olvidarte? Si eres todo para mí Ay, 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 no que no Por ahí dice la gente que el tiempo borra todo Pero en mí no ha sucedido Yo te quiero mucho más Aún sigues en mi mente a cada rato te recuerdo Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar En el alma y en el alma y en el corazón ¿Cómo olvidarte? Si eres todo para mí ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Ah, a lo Guru ¿I si eres todo para mí? ¿Cómo olvidarte? 10 气